Música 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 Dispare, dispare que me quiero ir A descansar un poquito Música ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡A ustedes! ¡A ustedes! ¡A ustedes! ¡A ustedes! ¡A ustedes! ¡Muy, muy hermoso! ¡Muy, muy hermoso! ¿Ya? ¿Tú me enseñas? ¿Ya? ¡Ah, está perfecto! Aunque ni siquiera ni agua le he dado para la garganta. Le damos la garganta a seco. ¡Un traguito, un traguito! ¿Dónde le daba? ¿Dónde le daba? ¿Dónde le daba? ¿Dónde está moviendo? No, señor, eso sí, porque no le daba. ¡No! No, está todo perfecto. No hay problema. Gracias.